Cuando sientas que nadie se pica en tu interior Y que solo se pica solo en un cascaro Piénsalo y verás que no vale la pena llorar Y mucho menos desear, desearle algún mal Pues cree que esa persona no conoce el amor Y mucho menos sabrá que se hará mucho más Y ahora sí, gran persona Que solo de exterior y que quiso ser flor Pon mucha atención Pues fíjate a un sentimiento Que es lo que importa Busque el amor verdadero Y así comprobarás Y cosas quedan y que vienen Y que se quedará ¡Vámonos!